A la arena fue como un ángel salvador, y Dios la adoraba con fe. Un cuarto último, perdido en alta mar, soy Magdalena, grito amor. La música tuna, de la guitarra, le digo la gracia, es la alegría de la tuna y de la guitarra que me banca. La música tuna, de la guitarra, le digo la gracia, es la alegría de la tuna y de la guitarra que me banca. La música tuna, de la guitarra, le digo la gracia, es la alegría de la tuna y de la guitarra que me banca.